¿Quién en la vida no ha tenido un pesadito? ¿Quién sabe lo poco que el destino si alguna vez se ha equivocado conmigo? ¿Podemos pasar un gran cariño? ¿Quién sabe lo poco que el destino si alguna vez se ha equivocado conmigo? ¿Quién sabe lo poco que el destino si alguna vez se ha equivocado conmigo? ¿Quién sabe lo poco que el destino si alguna vez se ha equivocado conmigo? ¿Quién sabe lo poco que el destino si alguna vez se ha equivocado conmigo? ¿Quién sabe lo poco que el destino si alguna vez se ha equivocado conmigo? Así lo entiendo, si el corazón pudiera faltar, te lo estaré diciendo. El otro no pretende absolutamente, porque tu labio grita en ese carácter. Si estás enamorada, puedes volver a estar jamás de estar preparada. Así lo entiendo, si el corazón pudiera faltar, te lo estaré diciendo. El otro no pretende absolutamente, porque tu labio grita en ese carácter. Si estás enamorada, puedes volver a empezar sin más. Enamorada, puedes volver a empezar sin más. Enamorada, puedes volver a empezar sin más.